Noches Noches de mi pueblo Donde los recuerdos Salen a rondar Noches llenas de fragancia Noches de la infancia Que no vuelven más Calles llenas de misterio Donde están los sueños De la juventud Luna, luna de mi pueblo Cuando me halle lejos Buscaré tu luz Tu luz se pierde en la distancia Tu voz me llama en los senderos Ya ves, la vida no se para Ya ves, te miro desde lejos Tu luz se muere poco a poco Mi afán se agranda en el camino Mi amor comprende que estás solo Y sabe que algún día Te llorará Calla No me llames noche Guarda tus reproches Déjame Partir 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 Gracias por ver el video.